Música Vamos a ver, el 50% de las empresas están en pérdidas. Estos son datos oficiales. Yo creo que con eso está dicho todo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 9 y 10 minutos. Le damos la bienvenida a todos ustedes desde casa aquí a Punto de Encuentro. Ya lo han escuchado, momentos difíciles, situación de incertidumbre empresarial. El presidente de la patronal riojana Jaime García Calzada reconoce, ya lo han escuchado, que el 50% de las empresas españolas están en pérdidas. Y aunque no hay datos concretos al respecto de La Rioja, ha dicho augura que ese porcentaje se puede extrapolar también a nuestra comunidad. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de coyuntura empresarial de La Rioja, de la que se desprende que el turismo y la industria lideran las ventas en el tercer trimestre de este año. El sector del turismo lidera las cifras con un saldo neto del 59% en cifra de negocio. Sigue así la tendencia del trimestre anterior, que se situaba en el 58%. En segundo lugar, encontramos al sector de la industria con un 33% en saldo neto en ventas. En cuanto al turismo, un 67% de los encuestados asegura haber aumentado también sus ventas. El turismo, en todas las crisis, ha sido el sector, primero se recopora, ha aumentado su saldo neto en 59 puntos. La industria en 33 también se ha comportado muy bien. En el lado opuesto, encontramos al comercio, que sigue, como lo ven, un trimestre más, como el único sector que arroja valores negativos, con un menos 4% en ventas, aunque ha experimentado, eso sí, una mejora de 9 puntos con respecto al trimestre anterior. El comercio sigue una senda deprimida, con una previsión poco a la huella. Sigue una senda, pues la verdad que muy deprimida, ¿no? Y arroja un saldo negativo del 4%. Aunque sí que es verdad que mejora en 9 puntos el resultado que tuvo en el segundo trimestre, pero es muy insuficiente esa mejora, ¿no? Y en cuanto a las previsiones de aquí a finales de año, por sectores, el turismo, a pesar de que arroja los mejores datos de todos en cifras de negocio, se prevé que en el cuarto trimestre desciendan los saldos netos a valores negativos, excepto, eso sí, las inversiones, ahí lo vemos, que suben un 33%. En industria bajan los dos indicadores y en la construcción se prevén datos muy similares a los del presente trimestre, excepto en inversiones donde el saldo neto subirá en 39 puntos. En comercio, de cara al cierre del ejercicio, la cifra de negocio pasa a valores positivos del 6%, mientras que el de precios de venta se prevé que descienda hasta, ahí lo vemos, el menos 14%. A pesar de esta difícil situación, desde la Cámara confían en que la campaña Navidad y el Black Friday ayuden a mejorar el sector. Será positivo este último trimestre. Tenemos ahora el Black Friday, que es como quien dice cuando se da el pistoletazo de salida para las compras navideñas, yo creo que se comportará bien. Bueno, y precisamente La Rioja tiene ahora menos empresas que hace una década, así lo publican en el Día de La Rioja. Destacan que el censo empresarial sigue atascado tras el COVID y que es incluso, escuchen, inferior al de hace una década, como decíamos. Este año se han constituido 40 compañías menos que en 2021, con 22.357 sociedades al cerrar el año, hay 129 menos que en 2012 y la cifra es en 841 empresas inferior al año prepandemia. A pesar de estas cifras negativas, desde la Federación de Empresas se destaca la estabilidad en la demografía empresarial, que se ha ido adaptando a los ciclos económicos y el impacto brutal que tuvo el coronavirus en el tejido empresarial. Aquí podemos ver la evolución del número de empresas en La Rioja. En 2012 había en nuestra comunidad 22.486 empresas. El tejido empresarial engorda hasta los 23.083 en el año 2015, sigue aumentando el número de empresas hasta 2018 con un centenar más y a partir de ahí es cuando comienza ese descenso acusado de cierres, un periodo en el que hemos vivido el azote de la pandemia hasta el año 2021, donde la cifra es inferior al que teníamos hace 10 años. En este panorama, con la incertidumbre de los mercados, la autoridad fiscal estima un ligero retroceso en el tercer trimestre de este año. Prevé que la economía riojana sufra una leve caída del 0,02, aunque, como podemos leer, es optimista respecto al comportamiento a 12 meses, con un avance del 3,2 en la mitad de la tabla. Lo que sí que seguimos viendo es que un predominio total y absoluto de riesgos a la baja y en este sentido se intensifican estos riesgos a la baja de cara a lo que sería el crecimiento económico y a nuestras previsiones de cara al otoño y al ejercicio 2023. La sanidad sigue estando en boca de todos, no solo por las movilizaciones de los médicos en Madrid. Aquí en La Rioja también se está hablando, y mucho, de esto, de la saturación de los servicios de emergencias. Así, urgencias ha superado su récord de pacientes, pero lo llamativo es que el 40% de esos pacientes fueron casos injustificados para usar estos servicios. Es decir, que no era necesario acudir a urgencias. Estas denuncias de colapso, de saturación de los servicios de urgencias, que sí la lleva haciendo muchísimos años. La causa es la falta de personal. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Nos acompaña aquí a mi derecha Inmaculada Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches. Está también Óscar Briñas. Buenas noches. Bienvenido. Y Jorge Ruano también. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar a hablar por salud. Hemos visto esa pantalla, ¿no? Un 40% de los casos no estaban justificados para usar las urgencias. Yo creo que o hay que hacérselo mirar por un lado o por el otro, ¿no? Pero esto no es nuevo. Yo creo que cuando se habla de saturación del servicio de urgencias, siempre se achaca a que no utilizamos bien los ciudadanos las urgencias. Yo, esto siempre me sorprende porque yo creo que habrá gente para todo, pero me da la sensación de que muy pocos van a pasar 4, 5, 6 horas de urgencias por gusto, ¿no? Ahora hay que hablar de causas y sí que se decía y se hablaba de causas. Una de ellas es precisamente la saturación del servicio de atención primaria. ¿Cuánto tardan en dar una cita en el servicio de atención primaria? Yo lo he intentado esta tarde. Digo, antes de entrar en directo voy a ver realmente, bueno, cuánto tardan en darme, no he podido coger cita. He intentado por internet y era imposible. He llamado por teléfono, lo he intentado con el sistema informático, con la vocecita que tienes que meter el primero la fecha de nacimiento, luego nombre y apellidos y me han terminado colgando. Esto es lo último. He vuelto a llamar y ya me ha cogido una operadora y me ha explicado, lo digo porque esto también es importante que lo puedan saber, que tenían un problema informático y hasta las 9 de la mañana de mañana no se va a restablecer, con lo cual si van a coger cita médica que no lo hagan esta tarde. Y he preguntado, porque yo hace mucho que no he cogido cita médica, por grupos de WhatsApp y aunque ha habido, digamos que cifras para todos, al final entre 5 y 7 días es el plazo que te dan de cita para pediatra o para médico de familia. Si ponemos un ejemplo práctico, tienes a tu hijo que tiene 38 de fiebre, que tiene placas, que tiene anginas, que se supone que es infección. Bueno, si te dan para dentro de 5 días, ¿qué haces? O bajas a la farmacia y te dan lo que te pueden dar, porque si es antibiótico no te lo pueden dar, porque tienes receta médica. Y si el niño o el adulto sigue teniendo fiebre, tendrás que ir a un médico. O tienes un seguro privado y vas por lo privado, o la única opción es ir a urgencias. Y hasta qué punto sabes tú cuando algo es urgente o no para que nos den un mal-mal de cuando tenemos que ir a urgencias o no. Yo lo veo un poco diferente, Oscar. Yo creo que una cosa no puede traer la otra. Que el servicio de atención primaria vaya lento, yo te puedo decir, pertenezco al de La Guindalera, y nos dan de un día para otro. Pero bueno, es verdad que puede haber otros barrios donde haya población mayor. Ese es el único centro de la ciudad de Logroño en el que en 24 horas, ¿cuál es lo que te lo dan? Me ha debido de tocar, pero por eso digo que puede haber efectivamente otros barrios, otros lugares, donde puede haber un poco más de retraso. Pero eso no justifica ir a urgencias. Tenemos el CARPA también y tenemos los propios centros de salud que durante el tiempo que están abiertos, si tienes una urgencia te puedes acercar, aunque no sea tu médico de cabecera, porque no te han dado para ese día. Y yo creo que esos no se utilizan esos recursos suficientemente. ¿Qué ocurre cuando vamos a urgencias? Es que estamos impidiendo que la verdadera urgencia se pueda atender adecuadamente. Yo creo que ahí también tenemos que entender nosotros que tenemos un compromiso y una responsabilidad como ciudadanos. El niño que tiene 38 de fiebre lo puedes llevar al CARPA y puede ir durante toda la mañana y la tarde de tu centro de salud a ese centro de salud, aunque no lo vea tu propio médico. Pero entonces tendrán que explicar. Está claro que utilizamos mal urgencias. Eso nos lo han dicho siempre. ¿Alguna vez nos han explicado cómo tenemos que utilizarlo? ¿Ha habido alguna campaña de concienciación, de sensibilización, de información, para decirnos cuándo o cuándo no tenemos que ir a urgencias? Yo a veces me he encontrado con la tesitura de estar en casa, sobre todo con los hijos malos, y hacerme la pregunta de ¿tengo que bajar a urgencias o soy un padre histérico? Claro, también a veces el sentido común de... Yo creo que no hay que poner el foco en los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos no tienen la responsabilidad. La salud es muy importante para todos nosotros y cuando hay un problema o creemos que hay un problema, lo que necesitamos es una respuesta lo más inmediata posible. La cuestión es que el sistema no está preparado para el momento en que vivimos. Yo creo que siempre hemos analizado la propuesta que teníamos en este país, que era un sistema hospitalario y una atención primaria. Y el sistema hospitalario se dedicaba a intervenir, a curar las urgencias, las fracturas, las infecciones, algo que necesitabas ingresarte y una atención hospitalaria. Y luego teníamos la atención primaria, que era que se atendía el médico de familia, ese famoso de cuando éramos pequeños. Pero claro, la situación ha ido variando. Tenemos una población mucho más envejecida, muchísima enfermedad crónica, con otros parámetros de enfermedades también que afectan a la juventud y a la infancia. Y el sistema de atención primaria, que todo el mundo dice es la puerta de entrada, en vez de reforzarse, lo que ha ido ha sido menguando paulatinamente. Es decir, lo que planteabais de la atención en los centros de salud, de las urgencias, eso ha desaparecido. O por lo menos ha desaparecido como lo conocíamos hace unos años. El CARPA también ha ido menguando y ha ido menguando sus horarios. Al final, si la única alternativa es, y por experiencia de la semana pasada, son siete días para mi médico, pues la opción es urgencias. Y yo creo que el problema es que no hemos cambiado el modelo asistencial que tenemos de salud pública en este país, donde tiene que primar la atención primaria, donde tenemos que buscar una sanidad de los cuidados, mucho más preventiva, con un espacio específico para determinados colectivos de enfermos crónicos que necesitan otro tipo de atención y las personas mayores, y fortalecer ese elemento. No que utilicemos la vía hospitalaria, porque muchas veces son los propios facultativos que saben el atasco que hay y dicen si te encuentras mal, vete a urgencias, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo porque es una alternativa que ellos mismos plantean. Pero la culpa no lo tienen los usuarios, el sistema no es capaz de dar respuesta a nuestras necesidades. ¿Habría que remodelar eso? Por supuesto. El sistema, estamos hablando de un sistema del siglo XX que no ha sido capaz, la esperanza de vida ha subido de una manera muy positiva, pero es verdad que las enfermedades crónicas necesitan una atención diferente y sobre todo las personas mayores. Y que en la atención primaria faltan médicos, pero no es que falten médicos en La Rioja, es que faltan médicos en toda España. Y hay casos en los que la situación es peor, como puede ser Madrid. Son ciudades también más pobladas, Madrid, Barcelona, ahí... Pero al final es una cuestión de que no hay médicos de atención primaria porque las condiciones que tienen con respecto a la, no sé si sanidad privada, incluso el extranjero, centros hospitalarios, no es buena esas condiciones. Entonces los médicos no quieren ir a atención primaria. Y es un problema que tenemos, porque parece a veces que lo tenemos en La Rioja, pero mirad lo que está pasando en Madrid, e incluso en la comunidad autónoma que mejor remunerados están, que es el País Vasco, también tienen problemas de médicos en la atención primaria. Algo que además habría que ver con perspectiva, porque por la edad media de los médicos que es elevada, va a haber muchas jubilaciones y en realidad no parece que esté garantizado el relevo. Bueno, está llegando un momento que la salud está llegando a preocupar mucho más que la inflación. A ver, yo pienso que no es que se eche la culpa ni que la debamos de echar en el paciente ni en el ciudadano, pero todos tenemos responsabilidad. Evidentemente faltan médicos, faltan sanitarios en general y ahí vamos a estar de acuerdo. Y las épocas de los recortes brutales de aquellos polvos vienen estos lodos. Y entonces lo que hay que hacer es ponerse a caminar rápidamente en el incremento tanto de los MIR como de las oposiciones, como de las plazas en general, de todos los sanitarios, sea cual sea la titulación que tengan. Y es cierto que la atención primaria tiene que ser más preventiva, que tenemos que ir más al cuidado de la salud, y que luego la medicina no puede ser solo curar y curar y curar la enfermedad que ya ha llegado. Pero todo eso yo creo que también tiene que ir acompañado de una responsabilidad ciudadana, no sé en qué grado, pero yo desde luego no la pondría en cero. A mí cada vez que se me ocurre ir a urgencias o que creo que tengo que ir a urgencias, pienso, atención primaria, carpa, urgencias, hospital San Pedro. Y no voy directamente. Y hay gente que va directamente. Tú has dicho sobre los crónicos y los mayores. Sabéis que la mayor saturación de urgencias se está produciendo en pediatría. Se ha multiplicado. Es verdad que han llegado un poco antes los virus respiratorios, pero el agubio de esos padres que piensan qué le pasa al hijo, pues también tenemos que tener sentido común, lo decías tú María, y una cierta tranquilidad. Que nos lo doten, claro que sí. Y que la sanidad es fundamental, desde luego, pero que asumamos un poco de compromiso todos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de esa encuesta de coyuntura empresarial de La Rioja, donde vemos que el turismo ha despegado, pero que el comercio está de capa caída. El 50% de empresas en España, no está extrapolado ese dato en La Rioja, pero se calcula que es parecido. Es decir, que se avecina peor, ¿no? No lo sé, pero que el 50% de las empresas están en pérdidas o a pérdidas. Yo no dudo de la palabra de Jaime García Calzada, y tampoco conozco lo suficiente el ámbito empresarial como para saber si este dato es cierto. Quizá ahí nos puede dar más luz Jorge Rubano, en calidad de secretario general de Comisiones Obregas, que con el mundo empresarial tiene contacto, porque el dato así en frío asusta. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a explicar? ¿Por dónde empezamos a explicar? A explicar, mira, solo lo que he visto esta tarde aquí, los datos aquí, además en pantalla grande, no tenía nada que ver los datos que se estaban dando de incremento, de positividad, de buenas expectativas para el trimestre, para el año que viene, con lo que el señor Jaime Calzada ha dicho. Es decir, es que eso es lo primero que a mí me llama mucho la atención. Es decir, si la industria va por encima, si otros sectores van por encima, si el comercio es verdad que va por debajo, pero es que Jaime García Calzada, según las declaraciones, ha estimado que la mitad de las empresas, vamos, yo lo tengo clarísimo, si la mitad de las empresas riojanas o de este país están pérdidas, aquí, vamos, están ardiendo las calles. Es decir, eso no es cierto. O sea, o no es cierto tal y como se está planteando. Eso no es cierto. Otra cosa es que las empresas no estén ganando lo que pensaban ganar o lo que ganaron en otros momentos, pero las empresas no están pérdidas en estos niveles. De acuerdo. Y además, luego lo digo un poquito con los datos que se han dado de que tenemos menos empresas. Todo esto hay que ponerlo en situación. Cuando hablamos de que La Rioja tiene en torno, más o menos fluctuando, unas 22.000 empresas, estamos hablando que 12.000 de ellas no tienen ningún trabajador, no tienen asalariados. Por lo tanto, hablar de empresas en el sentido que todos entendemos de una empresa, eso no cabe. Y de esas restantes hasta los 22.000, una buena parte, 6.000, 8.000, apenas tienen uno o dos trabajadores. Por lo tanto, es decir, que una persona que tiene un negocio en el que solo está él, que no es una persona que son más de 12.000 pequeñas empresas, bueno, micro, que solo es él, que no genera asalariados, bueno, pues puede ser que tenga dificultades, sobre todo si están ubicados en ciertos sectores. Hay que ponerlo en contexto. Ese dato es de 2021, que todavía estábamos muy afectados por la pandemia. Igual hay que esperar a ver cómo cerramos 2022 una vez que hemos superado. Sí, pero en cualquier caso, cuando hablamos de empresas, tenemos que saber de qué hablamos. Y es verdad que el sector del comercio, y no se dice, pero es que el comercio ha cambiado brutalmente. Es decir, en un momento hay una serie de generaciones que ya no van a comprar a las tiendas físicas. Y eso, bueno, pues el sector lo sabe y está en franco declive, porque hay otras fórmulas y lo vemos en nuestras calles, lo vemos en la actitud de nuestros hijos y nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, a la hora de consumir y comprar. Y es un elemento, bueno, pues que hay una especie de reconversión de todo lo que tiene que ver en el comercio. Así es. Contrasta, entonces, lo que decía Calzada, con lo que hemos conocido hoy, ¿no? La creación de empresas que aumentaba en septiembre más de un 3% en España después de cinco meses consecutivos de descensos. Interanuales. Se constituyeron casi 6.900 sociedades mercantiles con un valor de 400 millones de euros. La Rioja fue precisamente una de las tres comunidades autónomas donde menos empresas se crearon en septiembre, concretamente 37. Ese mes se constituyeron, como decías, en el conjunto del país un 3,3% de compañías más que en septiembre del año pasado, pero si lo comparamos con el mes anterior, con agosto ese incremento fue de casi el 16%. Frente a este dato encontramos también un aumento en el número de disoluciones en 11 puntos, lo que se traduce que cada día de septiembre dejaron de operar 48 empresas en nuestro país, nueve de ellas en total durante todo el mes en La Rioja. Bueno, pues esos son los datos de creación de empresas aquí en La Rioja. Yo creo que las expectativas, como escuchábamos, de inversión de la industria son buenas, pero bueno, en el entorno en el que nos encontramos, la subida de los costes, las dificultades, por ejemplo, de financiación, pues que tampoco lo van a poner difícil para un despegue importante, ¿no?, de creación de empresas. Que la situación es complicada, yo creo que eso lo tenemos muy claro todos y todas, pero es cierto que en un panorama tan complicado que tenemos de inflación y de costes, este país sigue generando empleo, además sigue generando empleo estable y está en cotas de crecimiento por encima de los países de Europa. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser positivo. A mí cuando el presidente de la Federación de Empresarios, a la vez, el presidente de la Cámara de Comercio, una cuestión un poco peculiar, vamos a decirlo así, habla en términos de panorama desolador, yo creo que eso contrasta con la realidad de muchas empresas. Hace unas semanas tenía la oportunidad, en un encuentro de esta casa, de escuchar a algunas grandes empresas riojanas y lo que planteaban era un discurso totalmente opuesto. Hablaban de optimismo y del daño que hacía ese panorama desastroso que planteaban los medios de comunicación y esto ya es de mi cosecha, la derecha mediática, fundamentalmente, porque en ese discurso de cuanto peor, mejor. Yo creo que ese mensaje de las cosas van muy mal y van a ir peor, yo creo que no facilita en nada la situación que tenemos ahora, que es complicada ciertamente, pero yo creo que hay que ser más realistas y trabajar porque esto se vaya corrigiendo. Yo te puedo comprar que igual la situación no es tan mala como nos la pintaron, cuando nos dijeron un poco menos que disfrutábamos del verano porque luego en otoño, si el mundo no se acababa, era por poco. Pero en la situación de incertidumbre y con el coste de la energía y de las materias primas, que estemos en una situación de optimismo, quizá muchos empresarios que están viendo lo que pagan en el recibo de la luz o lo que pagan por las materias primas y que además no saben lo que van a pagar el mes que viene. Lo que paga el conjunto de los ciudadanos, no solo los empresarios. No, no, bueno, ahora estamos hablando de los empresarios. Sí, 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 bueno, pero estábamos hablando de las empresas. Hombre, yo creo que esa situación de optimismo-optimismo tampoco es real. De todas maneras, yo creo que un presidente de la CER que haga un discurso catastrofista cuando escuchándole y viéndole estaba siendo totalmente contradictorio en los propios datos que él daba, no aporta nada. Lo puede hacer la derecha, bueno, si quiere, si políticamente hay quien saca rédito, pero quien representa a los empresarios y a los comerciantes, yo entiendo que el mensaje catastrofista no va a ningún sitio. Y luego, es verdad que estamos en una situación muy complicada y habría que preguntar qué se está haciendo. Porque los ciudadanos tenemos esas complicaciones, también las empresas. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las instituciones? Y a mí la impresión que me da es que se está llevando un camino adecuado. Igual no se puede hacer todo lo que habría que hacer, pero no somos un país que está parado, ni por los 20 céntimos que pagamos de menos en la gasolina, ni por los bonos eléctricos, ni por las ayudas, en este caso aquí en La Rioja, de la ADEL. Entonces, la situación puede ser complicada, pero estamos caminando y estamos haciendo todos los ciudadanos, las instituciones, y por eso todavía me extraña más esta visión tan catastrofista de una parte. Bueno, pues vamos a ver lo que piensa en unos minutos. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos para hablar con la presidenta de la Asociación Logroño, Casco Antiguo, en unos instantes. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! 40 minutos que pasan ya de las 9, seguimos en directo, en punto de encuentro, y hacíamos referencia a esos datos de la encuesta de coyuntura empresarial que conocíamos en el día de hoy, y vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación Logroño, Casco Antiguo, con Amaya Tomei, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo os habéis tomado estos datos? ¿Reflejan la realidad de los locales del Casco Antiguo? Pues yo creo que sí. A nivel pequeño comercio, yo creo que los datos reflejan una realidad que, por otra parte, yo tampoco quiero dar una visión muy pesimista ni derrotista, porque creo que el pequeño comercio lo que siempre ha hecho ha sido pelear y luchar. Ahora se acerca una campaña que en principio ya deseamos que sea buena, que es la campaña de Navidad, que ya es lo único que nos queda de final de año, a ver si con esto podemos remontar un poco lo que ha sido un año realmente malo, sobre todo después del verano, pues eso, con todas las noticias que hay, tanto a nivel mundial, nacional, la verdad es que abres el periódico, ves la tele, escuchas la radio y dices, madre mía, ¿cuándo voy a escuchar una noticia positiva? que te den ganas de emprender, de hacer algo o incluso darte un capricho y, pero bueno, esperemos que esta campaña de Navidad la gente de Logroño apueste por el pequeño comercio y nosotros deseándolo vamos. ¿Cuál es el sentir de los comerciantes, de los hosteleros, de otros profesionales que estáis ahí en el casco antiguo de cara al futuro? Ya mirando después de lo que es las Navidades. Mira, por un lado, a veces dices, hacer planes a largo plazo parece que ya es una tontería porque es que te cambian los planes de un día para otro, ¿no? Yo creo que es poner mucho freno, mucho cuidado y, pues yo creo que hay cierto miedo, ¿no? Cierto miedo a lanzarte o... Hay cierta preocupación, sinceramente. Bueno, hoy en el pleno del Ayuntamiento de Logroño se ha aprobado con lo que es la modificación puntual del plan general de la calle Márquez de San Nicolás para, bueno, dar un paso más a la implantación de Bosonit en el casco antiguo. Ya. ¿Cómo os tomáis que esta empresa se implante en esta zona? Pues mira, casualmente estoy metido en una historieta que se llama Logroño Comunitario en el que nos hemos juntado tanto comercio, empresa como vecinos y la verdad es que el sentir es muy diferente, Yo te hablo, yo como empresa te diré que para mí es una noticia fantástica que un solar que esté abandonado y en un estado penoso y de ruinas, ¿no? Pues que alguien apueste por implantar ahí además una empresa tecnológica y que eso va a atraer a mucha gente, muchos puestos de trabajo, ojalá esa gente le guste el casco antiguo y viva en el casco antiguo, haga vida en el casco antiguo, y yo entiendo que va a revitalizar la zona. Por parte de los vecinos hay cierta preocupación porque no quieren que sea un lugar de paso, de llegada de trabajo y de idas, ¿no? Pero yo entiendo que todo lo que sea apostar por emprender y por establecer un negocio en el casco antiguo, vamos, yo lo veo como una noticia súper positiva, sinceramente. Bueno, hay otra también, ¿no? El proyecto de rehabilitación de otro edificio, el Colegio de San Bernabé, donde se va a coger también un vivero de empresas, o sea que hay proyectos, ¿no? De cara al futuro para que, ¿no? Antes que lo veáis un poco más, con más dificultad. Yo creo que, todo lo que sea atraer movimiento y gente al casco antiguo o a cualquier zona de Logroño, yo creo que lo acogemos todos con los brazos abiertos, Al final, lo que quieres es generar vida, movimiento y yo creo que todo esto lo hace. ¿Cómo está la situación del casco antiguo? En la calle de las 100 tiendas veíamos que hay muchos locales cerrados, también se está apostando por otro proyecto. ¿Cómo está la situación de los locales? Pues, mira, nosotros vemos con cierta preocupación y que no se me enfaden los hosteleros con que parece que un local que está cerrado, que lleva tiempo cerrado, se transforme en un negocio hostelero, ¿no? Porque, al final, a veces tenemos miedo, ¿no?, de en qué se va a convertir el casco antiguo de Logroño en un centro temático de la Laurel y poco más, cuando igual, yo creo que, al final, para regenerar y revitalizar una zona necesitas que haya gente que haga vida, ¿no?, familias con niños y tener todos los recursos a tu disposición para poder hacer esa vida en el casco antiguo. Entonces, por un lado, igual otra persona que me escucha me diría, pues, mejor que haya algo abierto que un local cerrado, ¿no?, que haya un comercio de hostelería en lugar de un comercio cerrado, pero, es como el tema de los apartamentos turísticos, que también hay muchos vecinos que están preocupados, es un tema, es un tema que yo creo que habría que mirarlo con detenimiento, pero, es ciertamente preocupante que al final el pequeño comercio, que no haya un autónomo que se anime a abrir una pequeña tienda, ¿no?, y que al final, pues, sean muchas veces comercios de hostelería, pues, que sean franquicias, las que al final apuesten por establecerse en ciertas zonas, porque si no, cualquier otro tipo de negocio es imposible que lo haga. también Logroño va a ser el casco antiguo, va a ser la ciudad, bueno, Logroño, va a ser ciudad piloto de ese proyecto europeo de la última milla. Ojalá funcione, si es que yo, todo esto, a ver, evidentemente, todos apostamos por la ecología, me imagino que te refieres a eso, ¿no?, a la distribución de los alimentos. Ha habido polémica porque se va a cerrar la zona, no van a poder entrar las furgonetas, no saben cómo va a ser el reparto. Sí, nos lo tienen que explicar, sería positivo que nos lo explicasen mejor. Bueno, Maya, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, a ver si funciona esa campaña de Navidad y el Black Friday, ¿no?, que tenéis a la vuelta de la esquina. ese es otro tema también, me estás sacándote más, porque, mira, a mí lo que sí que, yo a veces, lo que me da cierta rabia, entre comillas, es que todos tenemos plenamente asumido que un tomate, que es de una huerta riojana, le da 3.000 vueltas a un tomate que pueda venir de vete a saber dónde, ¿no?, y que no tengamos esa conciencia del comercio local en Logroño y yo estoy convencida de que si la gente de Logroño y de La Rioja apostase por el comercio de el local, pues, todo sería bastante mejor, ¿no?, olvidarnos un poco de esas plataformas que hay, esas compras por internet que nos hacen una pupa terrible. Yo le invitaría a la gente, por favor, que luego, si comparan precios, calidad, el servicio, las garantías que ofrecemos, es que no hay comparativa posible y creo que hay que crear un poco esa conciencia, ¿no?, de compra en el comercio local y hacerlo también desde los chavales, desde los crios pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, yo tengo la tienda en una zona turística y veo gente que viene del extranjero que tiene muchísimo más asumido lo que es el tema de la artesanía, de lo local y le da esa importancia, ¿no?, al producto kilómetro cero. Y creo que tenemos que hacer un poco campaña en eso en lugar del Black Friday porque los descuentos, las ofertas, las rebajas, a los pequeños nos ahoga. Nosotros no se puede comparar con los márgenes que tienen los grandes y eso al final también la gente en sus casas se tiene que dar cuenta. Que nosotros no nos hacemos ricos, que los precios que establecemos son totalmente justos y que pagamos los impuestos en Logroño, en La Rioja y que eso después contribuye a muchísimas más cosas y al final es una pena ir andando por la calle y ver comercios cerrados y gente que se ha animado a emprender y que al final tenga que cerrar el chiringuito. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo voy a la mesa para hablar también de otro asunto de actualidad, la visita ayer de Yolanda Díaz. Soy una mujer progresista. Y siempre voy a hacer algo que ayude a mejorar la vida de la gente. A goreros que dicen que no hay marcha atrás y que va a ganar el PP y Vox, ya les digo yo que no va a ser así. Porque la sorpresa va a ser lo que hoy está naciendo en La Rioja. La sorpresa, el revulsivo, se llama sumar. La sorpresa sois vosotros y vosotras. Y si queréis, desde luego, yo voy a dar un paso adelante. Bueno, pues un paso adelante que también dio aquí en La Rioja, ayer en Rioja Forum con unas 400 personas aproximadamente, ¿no? Tuvo muy buenas respuestas. Y ajena a las polémicas que tiene con el líder de Podemos, pues ha dado un paso al frente, no está mal que tuviera esta cantidad de gente y además yo creo que ella es una figura no sé si ya emergente o consolidada. Es una persona muy atractiva políticamente que además ha demostrado que ha sido capaz de llegar a grandes acuerdos sindicales, empresariales, etc. Y por lo tanto también le va a la sugestión pero yo creo que no se puede disgregar en absoluto de lo que está a punto de saltar en cualquier momento porque evidentemente además del discurso tiene que haber una organización y una organización sólida y que además a ser posible tenga un espacio cuando ese espacio tiene que compartirlo o está más o menos cercano al de Podemos y estamos viendo las declaraciones de Pablo Iglesias pues bueno puede que en algún momento ese ruido sea mayor que las propuestas que hace y entonces podemos estar ante una Yolanda Díaz que de repente pues se quede pero en principio interesante pero no va a hacer ruido ni a insultar pero como no va a hacer ese igual ya se lo harán pero Sumar no es un partido político ¿a lo será? o no bueno de aquí a las elecciones no va a perder de tiempo acabo de entender acabo de entenderle que aquí en La Rioja estará Sumar y podrá seguir adelante ¿cómo va a poder seguir adelante en La Rioja? como una plataforma bueno una plataforma y luego presentarse conjuntamente porque Podemos e Izquierda Unida doy por hecho o damos por hecho que se presentaran conjuntamente en las municipales y autonómicas pregunto o pregunto a la mesa porque yo no lo tengo claro no lo sé no lo sé a ver yo estuve ayer en en la presentación de Sumar nos invitaron además a las organizaciones sindicales y estuvimos presentes yo creo que Yolanda Díaz está ya muy claro que tiene una una proyección política muy importante tiene una imagen muy buena en las distancias cortas tiene una personalidad arrolladora y la verdad es que parte de esa de ese ímpetu y esa capacidad de enfocar las negociaciones de otra manera y yo creo que ahí tiene mucho que ver con cómo son las propuestas que están llevando las mujeres en este caso o buena parte de las mujeres a la política en este país están llegando acuerdos impensables yo los primeros chascarrillos que llegaban de la patronal cuando fue nombrada ministra eran madre mía una comunista aquí esto va a ser una debacle y hemos visto los únicos acuerdos que ha habido en los peores momentos en este país y además con posturas evidentemente encontradas como era la patronal en los sindicatos y el propio y el propio gobierno ahí estamos yo creo que coincidimos de ahí a ese intento de articular todo lo que está a la izquierda del PSOE en una propuesta política similar a la que pudo ser en su momento Podemos yo creo que ahí va un trecho yo creo que ahí hay cosas que todavía no están clarificadas hay voluntades lo que se contó ayer es muy propositivo pero sí que es verdad y no tengo un problema porque ahora lo hablamos con los compañeros tiene un punto de buenismo que luego choca con la realidad yo creo que es una persona muy inteligente y que irá midiendo los pasos pero es verdad que puede ser una marca como la fue Unidas Podemos en su momento pero es verdad bueno pues que hay las tensiones típicas y por desgracia de la izquierda que es incapaz más tendente a disgregarse y a atomizarse que a juntarse bajo un proyecto y por lo tanto está todo por ver cómo va a evolucionar ¿Crees que al final llegarán a un acuerdo y le dirán a ver qué pasa? Lo necesario y lo positivo sería que llegaran yo creo que el gobierno de coalición en este caso a nivel de España yo creo que ha dado una lección de que las cosas no se pueden hacer en materia económica en materia laboral y en otros ámbitos de otra manera y que el país va bien con todas las precauciones que no vamos a pecar de optimistas pero se ha enfocado a la crisis la salida de la crisis de otra manera que era impensable se ha afrontado un incremento de los salarios mínimos que los agoreros decían que iba a arruinar a este país y no ha sido así hay otras fórmulas de hacer las cosas que en este momento está representada por Yolanda y además esa de no entrar en la guerra yo creo que hay una parte de la población por eso y hubo una buena respuesta de ciudadanos que están hartos de ese enfrentamiento incluso entre la propia izquierda y buscan otro modelo otra manera de afrontar los problemas más allá de valorar la actuación del gobierno central que no era el tema pero que está bien la valoración no pero es el modelo al final vamos a ir a un modelo de acuerdo al final el calendario es el que es y evidentemente a esa parte de la izquierda que está a la izquierda del PSOE si se vuelven a separar y a dinamitar y a presentarse con diferentes marcas les perjudica con lo cual como estrategia únicamente como estrategia y si empiezan a existir discrepancias dimes y diretes a través de redes sociales entre Yolanda Díaz Pablo Iglesias eso tampoco les beneficia como imagen y como estrategia para intentar captar el apoyo de su electorado tienen que decidir si quieren llegar a un acuerdo si ella quiere seguir sola pero el tiempo en todo caso juega en su contra y es más es mejor que lo hicieran de manera privada en vez que exponerlo públicamente como estrategia política bueno pues ahí lo dejamos ya veremos a ver qué es lo que pasa si llegan o no a un acuerdo nos vamos a ir con bueno os doy las gracias a todos por estar con nosotros aquí esta noche y nos vamos a ver a Seventina que no sé qué está haciendo vamos a verla Mary que me ha caído un décimo para Julia tres orquídeas esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de navidad una vez más el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio Ulises creo que nos ha tocado lo gordo hola julia sí dame un momento ahora salgo ay es que esto es de fiesta hay un montón de yo estaba dentro de la tienda y ha entrado un cliente pero cuando he salido a atenderle no había nadie no sé quién ha sido pero gracias si me tocase la lotería me compraría unos rulos nuevos unas zapatillas lo mismo me iba de vacaciones y todo ay qué maravilla sí Seventina ¿no lo has visto por ahí un boleto de lotería de navidad que pone para lurditas es que tengo un disgusto no 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 cariño no aquí no no tengo nada pero vamos que si lo veo te aviso anda un besito suerte encuéntralo guapa chao un besito para todos chao 71.198 4 millones de euros 71.198 4 millones de euros 71.998 ay por favor 4 millones 4 millones de euros es una ruina pero que es esto me cago en todo lo que se menea si no me ha tocado nada me cago en la marshalada nada ay lurditas que maneras tengo hija lurditas escúchame guapa oye que no te ha tocado nada que como lo sé anda anda no me hagas hablar no ah y me debes 20 euros a la por lista a la guapa chao un sorteo un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias lotería de navidad el sorteo que nos une y el que nos separará como es sementina un poquito egoísta si no va a llegar a ningún sitio bueno nosotros nos vamos a despedir son ya las 10 de la noche gracias por acompañarnos y ya lo saben regresamos el lunes a la misma hora sobre las 9 y 5 aproximadamente y ahora les dejamos con el programa querida disfrútenlo adiós buenas noches chau